Iván Valenzuela, conductor de Tele13 Radio, analiza las claves del día. Clave 1 Esta mañana en Tele13 Radio, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, dijo que existen unos 7.700 hogares afectados tras los incendios en la región de Valparaíso. La también encargada para la reconstrucción confirmó además que hoy en Chile tenemos alrededor de 2.500 personas que han sido afectadas en su actividad laboral tras la catástrofe. Con respecto a las iniciativas del gobierno, Toro dijo que los programas FOSIS incluyen acompañamiento a las personas afectadas, contienen la posibilidad de acceder a capacitación e incluyen el apoyo para la formalización y la generación de un plan de negocios. Y también en Tele13 Radio, el economista chileno Sergio Urzúa habló sobre las proyecciones para Estados Unidos y Argentina para este año y también se refirió a la condonación del CAE. Urzúa dijo que condonar la deuda del crédito con aval del Estado en los términos que se plantean es una mala idea y que insistir en ese tema refleja voluntarismo radicalizado por parte del gobierno o de una parte de la coalición de gobierno. El profesor de la Universidad de Maryland afirmó que 10.000 millones de dólares para condonar una deuda de este tipo es continuar con una discusión del pasado sin mirar el futuro del problema que, de acuerdo a Urzúa, es la educación en la primera infancia. A las 5 y media de la tarde serán recibidos en el Palacio de la Moneda por la ministra del Interior, Carolina Toá, los líderes de los partidos de oposición para hablar sobre el secuestro del venezolano Ronald Ojeda. Se espera que lleguen a la cita los timonales de Chile Vamos, el Partido Republicano y la presidenta de Demócratas, Jimena Rincón. Todo esto mientras desde la UDI consideran que tanto la ministra Toá como el subsecretario Monsalve han realizado declaraciones ambiguas las que, a su juicio, han ayudado a crear más confusión que certezas en esta materia. El encuentro de hoy será encabezado por la ministra Carolina Toá y también asistirán el ministro Cordero y la ministra Maya Fernández. Fueron las claves del día con Iván Valenzuela, conductor de Tele 13 Radio.